Cristina, ese cigarrillo... Eh, que ya había colillas en el cenicero, no soy la única que fuma aquí. Vale, 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 vale. ¿Ya comiste? Sí, bueno, una bolsa de Kikos. Bueno, pues yo voy a hacer pasta, ¿quieres? Ay, con ajo y guindilla, please. Vale, pero a cambio apague el cigarrillo porque ya sabes que Alberto le molesta.